Hey que tal amigos de youtube ahora les traigo una buena noticia sobre el anime sao que ya muchos estaran esperando ya tienen nueva temporada confirmada para este julio del 2014 phantom bullet transcurre un año después de completarse sao cuando kirito recibe una llamada del investigador si hiroki kuoka para hablar de un extraño caso relacionado con el juego gun game online un misterioso jugador llamado dead gun es capaz de matar a personajes en el juego y a su vez matar a quienes lo controlan en el mundo real kirito entrará en el juego para investigar cómo es eso posible allí conocerá a sinón quien será su guía en este nuevo mundo de todos los videojuegos de su estilo este es el más competitivo ya que el dinero obtenido allí puede ser intercambiado por divisas utilizadas en el mundo real propiciando que los buscadores profesionales de mayor nivel hasta busquen ganarse la vida por el este medio bueno eso sería todo ahora los dejo con el video promocional que nos dieron a conocer hace ya unos meses sudo a tonline 2 2014 activa ¡Gracias!